This is too bad, 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 bad Eso, nos gusta, nos gusta This is too bad, 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 bad bad, bad, bad Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is too bad, 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 bad We beat you not like fuego We più spendel dinero Oh yeah We party to the extremo, 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 extremo RIPO No son el Ribo ni son Nike No Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No se lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Si lo perdí tengo claro que es mi culpa Mi culpa, culpa Como Canelo N.R. nada me asusta Vivo y me va así si la pan no me la tumban Una matata como Timon y Pumba Voy pa' leyendas y que dale zumba Lo dejo, sigo con la viva que me alumbra Hey, eres pa' la tumba, nosotros pa' la rumba Just go, rego, 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 rego Toda la noche rompemos A otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby Baby, tonight's like you know Voy pa' tu cena de dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo Bravo ¡Bravo!